Comandante Campos, buenos días. Coméntenos por favor sobre la captura de los dos sujetos que atacaron prácticamente a un transeúnte. El día de ayer, en las intervenciones que normalmente hacemos, los operativos constantes, por la prontitud de nuestro personal policial, se logró capturar a dos personas que estaban en el delito contra patrimonio de robo agravado en la modalidad de cogoteo. Entonces, por la presencia policial, se logró capturar a estos sujetos y quedó una tentativa nada más. Esto fue en la organización de San Martín de Socavalla, en la calle Chachapoyas. ¿A qué hora sucedió? Ese hecho sucedió a las 23 y 40 horas del día 7 de septiembre de 2017. Ok, ahora más o menos, coméntenos cuál es el proceso, ¿no? ¿Es en flagrante delito? Así es, es un delito, en fragancia delito, un motivo por el cual se encuentran ahorita en la alcaldía de detenidos, ¿no? Lógicamente que había una tentativa, ¿no? ¿Y qué significa la tentativa? Entonces, por la presencia policial, por la oportuna intervención, no se le llegó a efectuar, a quitar sus pertenencias al agraviado. Ok. Más o menos, ¿cuántos detenidos han tenido al mes de casos similares? Normalmente varía, ¿no? Entre 6 a 8 personas tenemos mensuales, ¿no? Y normalmente lo que abunda en la jurisdicción de Ciudad de Mi Trabajo es el delito contra la salud pública, que es peligro común, ¿no? En lo que es conducir bajo los efectos del alcohol que ha habido el mes pasado, un aproximado de 18 personas. Ok.